Bueno, esta historia es tremenda, un empresario denuncia que un supuesto policía, entre comillas, ya lo están viendo ustedes en imágenes, lo contactó para un servicio de mudanza, a una comisaría, todo esto, pero al mínimo de escudo le robó el celular, se hizo humo y al parecer, ¿cómo se ganó la confianza? Invitándole un cevichito, una leche de tigre. Tenemos a nuestro compañero que ya está en la zona, ¿no? A Rosa María Cabrera. Rosa María ha asumido el caso y lo vemos además, la vemos a Rosa María con la víctima. Rosa María, cuéntanos, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, Rosa María. Buenos días, Julio, Cintia, sí, nos encontramos en estos momentos en el distrito del RIMAC, en el complejo policial, justamente donde este joven le hizo una carrera a un señor que le había dicho, sí, vamos a venir aquí al complejo policial Benítez Luna, vamos a llevar todos unos muebles hacia Los Olivos, porque sin embargo todo fue con engaños para después quitarle su celular en una cevichería. Caballero, el público quiere conocer la historia, ¿cómo es que lo estafan, cómo es que lo engañan para quitarle su celular de alta gama? ¿Qué tal? Buenos días, sí, mira, el señor me toma lo que es un transporte acá en Los Olivos, me dice para traer unos muebles de oficina de acá del complejo, para la delinquir de Los Olivos. Entonces, ya, ok, normal, entonces yo, en la hora que llegamos acá, a él se le pagó su celular, quería hablar con un tal comandante, no me dijo el nombre, pero quería hablar con un comandante. Entonces me dijo, préstame su celular para coordinar la entrada, para que puedas retirar las cosas de la oficina del comandante. Ya le dije, le presté, ingresó hasta el fondo, yo lo vi que ingresó, de ahí salió y mostró, y andaba en todo el momento con su placa en la mano. Todo el tiempo te mostró esa placa, tratando de decir que era policía, y además ingresó. Es decir, lo más sorprendente de Julio, Cintia, es que ese señor ingresa al complejo policial como si fuera justamente un efectivo, y él lo ve, usted lo ve que ingresa normal, y por eso creíste en él. Exacto, yo también ingreso y el policía me agarra, me dice su documento. No, lo que pasa es que yo trabajo en transporte de carga, le he prestado mi celular. Ya, y lo fuimos a buscar, y lo encontramos, y venía. Entonces, me acerqué, le dije un rato a mi celular, ya me dijo, ¿sabes qué? Y me dijo, el comandante se demora media hora, vamos, te invito a almorzar, has almorzado. No, no ha almorzado, le digo, ya vamos, te invito a un ceviche, te haga la vuelta. Una cevichería cercana también de aquí de la zona, es que ustedes se van, y las cámaras de seguridad del negocio han registrado, justamente cuando ambos ingresan, y tú le prestas el celular justamente a ese señor, él empieza a llamar, y es cuando se da la fuga, se va, y usted en ese momento, ¿qué dijo? Es decir, ¿dejó de verlo? ¿Qué pasó? No, yo pensé que se había ido, porque me pidió mi DNI también, y 200 soles que le tenía que dar al comandante, y supuestamente el comandante me iba a dar a mí los 300 soles, 200 soles que le había prestado, y 100 soles de la carrera. Entonces, prácticamente agarra, se va, y se va con mi DNI, para, supuestamente, me registre el camión, que ya tenía que ingresar. Entonces, agarra, se lleva mi DNI, y cuando estoy en ese transcurso, que yo veo que baja apurado, y ahí en el video de la cevichería se ve que baja apurado, yo salgo hacia atrás, viro por ahí, ¿para dónde se ha ido? Bajo, y cuando voy acá a la puerta, acá me dicen que no había ingresado nada con esa característica. Rosa María. Entonces, yo voy a la cevichería a ver si volvía, y hasta el día de hoy te quedo. Claro que sí, claro que sí, caballero. Sí, Cintia, cuéntanos. Rosa María, para que quede claro, entonces, cuando este sujeto que es en el video, me indicas el que ingresa hablando por teléfono, ¿cierto? El de Polo Guinda, que tiene este canguro colocado, ¿no?, en la parte del pecho. Al ingresar a la comisaría, ¿lo conocían? Porque al señor le impiden el ingreso, pero a este hombre sí ingresa con total facilidad. Vamos a consultarles justamente al agraviado, justamente nos preguntan desde estudios, ¿conocían a este hombre en la cevichería, conocían también a este hombre aquí, en el lugar? Porque cuando entra aquí al complejo policial, ingresa con normalidad, sin ningún problema. Entra con su placa, mostrando su placa, como todo policía, entra con su placa y agarra y lo saluda, normal, a la colega, ¿qué tal colega, colega? Entonces, a todos ha estado saludando así. ¿Usted sospecha entonces de que también tendría algo que ver? Capaz ha servido para que sepa la modalidad de dónde se registran las personas que ingresan, todo eso, es porque ya ha estado haciendo varias veces así, ya con su placa. ¿Ha estado ingresando posiblemente Julio Cintia aquí al complejo policial Benítez Luna? Sí, y en el complejo policial, ¿qué le refieren a la víctima? ¿Qué le dicen de este sujeto? ¿Qué le han explicado? Cuando usted se acerca, caballero, después de todo lo ocurrido, justamente aquí al complejo policial, ¿qué le responden en recepción? ¿Qué le responden los policías? ¿Qué le dicen? Que no conocían, les pedí la cámara de seguridad a ver si era un colega de ellos, capaz los conocía, y me indicaron en todo momento que las cámaras no funcionaban, que no estaban operativas, ninguna avalía. Entonces, yo con mi propia cuenta tuve que ir a la cevichería y decirle al señor de buena manera para que me brinde las imágenes, todo, y gracias a Dios me brindó. ¿La cevichería está acá cerca? Sí, podemos ir, vamos. Claro, para ver qué es lo que le refieren de este hombre, si lo habían visto antes, Rosa María, y hay que recordarle a los televidentes la modalidad de este sujeto, ¿no? Porque se presenta como policía, incluso muestra su placa y lo que hace es contratar un camión de mudanza. Si nos puedes reiterar el mensaje que le dijo al momento de contratarlo, ¿no? Porque quería hacer la mudanza para la sede policial. Claro, quería recoger en realidad en ese momento, Cintia, porque el señor se encarga de trasladar muebles, quería recoger estos muebles aquí en el complejo policial y llevarlos hacia Los Olivos, ¿verdad? Esa es la carrera que le dijo. Y aquí estamos a ver, sí, el cuento, ¿no? Prácticamente. A ver, la cevichería está aquí, está en estos momentos, bueno, cerrada, es en el segundo piso, se llama Reyes del Mar. Todo ha ocurrido aquí, en esa cevichería, muy cerca, en realidad, bueno, a dos cuadras nada más del complejo policial. Y es de esta manera que a usted lo engañan, caballero, y además también ha perdido su celular. ¿En cuánto sería valorizado? En 1.500 casi, es recién en Navidad que lo había sacado. Con mucho esfuerzo, usted también trabajando. Sí, hasta ahorita le estoy pagando en cuota, señorita, y recién voy como a la tercera cuota que voy pagando. Ahora, las cámaras de seguridad van a ser pieza clave, Cintia, Julio, para que esto no vuelva a suceder, porque con ese tipo de engaños podrían acecharnos a cualquiera de nosotros que tomamos un taxi, o que quizás, por ejemplo, estamos cerca a personas que se hacen pasar, ¿no?, de falsos pasajeros, justamente trabajando de esta manera. Rosa María, sí, pero, a ver, lo insólito de todo esto es que este acto delictivo ocurre a metros, o sea, a pasos de la comisaría. Lo que estamos viendo y lo que está ponchado tu camarógrafo es esta cevichería que está a la vuelta, a media cuadra de esta comisaría, que es un complejo policíaco bastante grande. Además, para, en algún momento, siempre que hemos ido a hacer algún tipo de reportaje, este lugar, conocemos, es un complejo inmenso. Está lleno de efectivos policiales. Entonces, ingresa este hombre, este desconocido que se habría hecho pasar por policía, ingresa como Pedro en su casa, ¿no? Y supuestamente lo que dice el caballero es que varias veces habría ingresado así porque lo han saludado, colega, ¿cómo estás? Muestra la placa, dice, ¿no? Muestra la placa, entonces le dicen, ah, colega, ¿cómo está? Y pasa fácilmente. Cuando él ha ido a reclamar a Rosa María, nos puedes volver a precisar eso, cuando el señor va y dice, oigan, el hombre que ingresó, que ingresó con su placa, se acaba de llevar mi celular, ¿qué le dicen los agentes de la comisaría de la sede policial? Claro, sí. Cintia, en realidad, Julio, también queremos saber qué le responden, con qué palabras exactamente, cuando se acerca al complejo policial, ¿qué le dicen los demás policías de ese señor? Porque si ya ha entrado de manera confiada es porque lo conocen. Exacto, y me dijeron que es la tercera vez que hacen ese tipo de modalidad, pero no es el mismo, me dicen que primera vez lo ven, que me dijo que no, que vaya a poner la denuncia, me llevaron allá al RIMAN, pero... ¿Cómo lo saludaron con tanta confianza al principio, entonces? No, sino que por colega nada más que le decían, colega, como andaba con su placa, entonces cuando uno dice que el policía me dijo que cuando ven... Pero es extraño, ¿no? De todas maneras. De todas maneras, eso sí, no creo que cualquiera venga con una placa fácil y te muestre, y ya va a pasar, por eso me pareció muy extraño. Así nomás nadie puede ingresar, Cintia, Julio, realmente eso es complicado, ni siquiera nosotros, entonces, ¿cómo lo pudo hacer ese señor si ya estaba acostumbrado? ¿Qué podríamos pensar al respecto? No, le agradecemos al señor por alertar de esto, ahí tenemos las imágenes y podemos colocarlas bien para que se pueda observar, es el hombre que va avanzando por teléfono, lamentablemente no se logra bien su rostro porque está con incluso la gorra, a ver, Julio, me parece que tiene el escudo de la policía en la gorra. Vamos a ver las imágenes que ha conseguido nuestra compañera Rosa María Cabrera en exclusiva, ahí está la cevichería, esta es la cámara en el interior, y va a ingresar esta persona junto con el entrevistado que hemos tenido, ahí está... El segundo es él, ahí está la gorra, ¿no? Tiene el escudo, no logro ver bien, pero está conversando... Queremos que nos describa, caballero, también, porque el público quiere saber cómo está vestido, de qué manera justamente se lo vio. Camisa rosa, pantalón jean, un zapato casual, con un sobre, una tablilla y una placa de policía encima, y tenía un cabello negro, testigüe, trigueña, con textura gruesa, de policía, que se veía a la vista, se veía a la puerta de policía. ¿Quién es el nombre de ese señor? El nombre no tengo, tengo las imágenes todas que me brindan. ¿Sabes qué? También es algo interesante, que al final lo dejó con todo y la cuenta, Cintia, Julio, pidió el ceviche, todo, y se fue sin pagar. Esto sería la vuelta que remue el vaso. Si me da algo, pego que sea a la mitad, para ver si pago la cuenta de acá. Pues no, gracias a Dios acá el señor comprendió toda la situación y gracias a Dios no me cobró nada. Claro, imagínese, encima le roban su celular, el señor tuvo que pagar el ceviche, a pesar de que le roban, encima le hizo perder su tiempo, su día de trabajo, todo para trasladar unos muebles que nunca existieron. Cintia, Julio. Rosa María, realmente terrible la modalidad que ejecuta este sujeto. Atención a nuestros televidentes, porque se presenta los contactos. Atención a las empresas, además a los microempresarios que tienen este rubro de realizar mudanzas. Los llama, le dice, quiero que hagas una mudanza para unos muebles que van a ir a una sede policial, te muestra la sede incluso, se gana tu confianza, te invita a un cevichito para que entren en mayor confianza y te termina pidiendo el celular y desaparece. 1.500 soles. Sacó el celular el señor a crédito y ahora lo tiene que pagar por este sujeto. Ya está en las imágenes y ya está la alerta también de la modalidad. 1.500 soles y se llevó un almuerzo también gratis porque lo dejó con la cuenta el hombre, ¿no? Así, increíble. Ahora, Rosa María, parece que tiene a una nueva víctima que está viendo en edición matinal y tiene algo que aportar a todo esto, ¿no, Rosa María? Sí, Julio, definitivamente. El joven se encarga también, es parte de esta empresa, ¿verdad? A usted lo contactan primero. ¿Qué le dicen? Por ayudantes primero, ¿no? Vino al mercado, ¿no? Pidiendo que, por favor, necesitamos de ayudantes para ir al complejo, una carrera hacia el Rima. Y la verdad que yo lo vi como era, ¿no? Tenía una placa en sí. ¿Nunca sospechó? No, yo nunca sospeché. Solamente que no fui porque el último dijo que ya no quería ayudantes. Y la verdad que yo lo vi con su placa, subió todo y encima me dejó, ¿no? Me dejó y dijo que ya no quería ayudantes, que nada más y por ese fue el motivo que yo me quedé y lo vi. Sí, lo vi como era también él. Pero mira la modalidad, Cintia Julio, él acompaña siempre a ese señor. Es decir, él le ayuda a trasladar los muebles, todo en las mudanzas. Y sin embargo, cómo lo despistó para que él no lo acompañe y solamente quedarse con la víctima para agarrarlo a él y llevarse el celular. Es decir, todo ya estaba planeado hasta el ingreso justamente aquí al complejo policial del Rima. Imagínate, ¿no? Ahí está la alerta. No se confíen si ven con una placa, si les dice Soy Policía. Ya hemos visto incluso en muchísimas notas cómo han llegado bandas de delincuentes a mimetizarse, a vestirse de policías para ingresar a robar a viviendas. Ahora lo que estamos viendo es que están engañando también a personas que realizan el servicio de mudanza. No, y lo más escandaloso, a media cuadra de la comisaría. O sea, ya no.